Aquello fue una gran prueba de un gran coraje. Luego fue un excelente compañero desde el punto de vista personal y político. Fue sin duda un extraordinario portavoz del gobierno y luego tuvo una gran capacidad de llevarse bien con todo el mundo, con el mundo económico, con el mundo social, con el mundo de la comunicación y por eso es una pérdida, una gran pérdida para todos. Gracias por ver el video.